Un placer para mí también, Jo, es un músico español que ha realizado una gira bien interesante en Latinoamérica, ahorita tiene 15 composiciones y se encuentra en la Ciudad de México, háblame de esa gira, de esa gira en Latinoamérica, Jo, cuéntame. Bueno, pues mira, hace seis años ya, en el mes de julio, decidí romper mi zona de confort, que era mucha, estaba bien, tenía giras, pero sobre todo no me satisfacía lo suficiente porque lo que hacía era trabajar para otros artistas, ¿no? Básicamente. Y soy un tipo de retos y hace seis años que decidí abandonar España, llevo seis años dando vueltas por nuestro lado del mundo, Argentina, Uruguay, Chile, y desde hace poco más de un año, pues en México. Aquí estoy también moviendo mi música, pues por todos los sitios, abriendo camino básicamente. Es más una apuesta vital que musical, ¿no? O las dos a la vez, como quieras, ¿no? Hay momentos en la vida de una persona en que tienes que, quieres y tienes que decidir empezar de cero, no sé, buscar otros horizontes, otros vientos, ¿no? Abrir camino un poco, y en eso estoy. Como te digo, sigo viajando, ahora estoy en México, pero estoy en contacto con todos los países y todos los medios que, como tú, tan amablemente me queréis atender para dar a conocer mi trabajo, ¿no? Así es, mira, Jo, esos seis años, bueno, se dicen fácil, pero te tomó por sorpresa la pandemia como a todos. En ese tiempo fue fuerte, ¿verdad? En ese tiempo de la pandemia. Sí, a mí me alcanzó, estando en Uruguay, después de dos años en Argentina, pues decidí cruzar la frontera, echar un vistazo, estaba en Uruguay en plena expansión, en plena promoción, incluso llegué a formar una banda para llevar mis canciones al formato eléctrico. Recuerdo el show más importante y el último, antes de la pandemia, que fue un 28 de febrero de 2020. Dos semanas después, como todos sabemos, el mundo se cerró, se asustó y, bueno, empezó toda esa histeria, ¿no? Pero, bueno, hemos sobrevivido, ¿no? Que es lo importante, que ya ha sido complicado para tantos seres humanos y a mí me alcanzó. La verdad es que reconozco que hubo momentos muy complicados y muy difíciles, soy honesto en eso. Pero, bueno, de todo se sale, ¿no? Con pasión y con amor por lo que uno hace, ¿no? Siempre con la premisa de que no hay que dar nada por hecho, que todo puede cambiar en una milésima de segundo para bueno y para malo. Yo creo que esa es la gran lección que yo aprendí y que creo que muchos seres humanos también aprendieron, ¿no? Que hay que adecuarse a las circunstancias y a como venga la vida, ¿no? Así es, Jo. Mira, tú eres músico español. Cuéntanos un poco esa trayectoria desde pequeño para que la gente se ubique, esa gente que te sigue y también esa gente que te va a seguir próximamente después de esta entrevista. Cuéntanos esos inicios de la música. Bueno, yo vengo de... Yo nací en Granada, que es una ciudad del sur de España, en Andalucía, famosa en el mundo por muchas cosas, pero sobre todo porque es la cuna del flamenco, ¿no? Mi padre, además, era un gran flamenco de corazón, luthier, construía guitarras, le hizo guitarras a los más grandes del mundo, Paco de Lucía, por ejemplo, que todos conocéis, ¿no? Y yo crecí escuchando flamenco. Mi padre tenía la esperanza de que yo heredara el gusto por cantar o tocar. Tenía puesta toda la esperanza en el primogénito que soy de cuatro hermanos. Para su excepción, le salí por el lado rockero de la vida, ¿no? Fui más de guitarras eléctricas, ¿no? Pero se suponía que tenía que estar ahí el gen por alguna parte, ¿no? La verdad es que yo tenía otros planes de vida. Yo quería ser arqueólogo, nada que ver con esto de la música ni la guitarra. Era buen estudiante, me gustaba mucho el deporte y mi vida iba a ir por otro sitio. Pero supongo que la vocación está, y sí que hay destinos escritos en estrellas perdidas, en vete tú a saber qué galaxia, ¿no? De pronto el mío apareció, mi vocación apareció, y ya no la solté más, y me dedico a esto, la música es mi profesión, me dedico a ella en cuerpo y alma, desde que me levanto hasta que me acuesto, y vivo de ella. Como todos los seres humanos, a veces mejor, a veces peor, pero fue una cosa de verdad que no tenía planificada, simplemente estaba ahí, y un día apareció, y ya han pasado treinta y muchos años, y aquí sigo, ¿no? Y ahí sigue. Mira, vamos a saludar a Yam y a Mari, gracias por estar aquí, y a Sushi, Sushi Yankee, gracias también por estar aquí. Hoy estamos entrevistando al músico español, Ho, conociendo su trayectoria. Ahora, fíjate, tú también participaste en bandas, ¿verdad? Así como me lo señalaste. ¿Qué te dejaron las bandas? Bueno, yo siempre he sido de banda. Siempre me he sentido muy desnudo, encima de un escenario grande o pequeño, mediano, con una guitarra nada más, fíjate, ahora no podría estar sin hacerlo, ¿no? Pero siempre me ha gustado estar arropado, y cada vez que me embarcaba en un proyecto nuevo, aunque en realidad siempre he sido un solista, ¿no? Por definirlo de alguna manera, una especie de jefe, ¿no? En positivo, ¿no? Porque siempre he compuesto mis canciones, y siempre me han gustado que las cosas se hagan a mi manera, pero mis proyectos siempre han sido de banda, sobre todo de pop y de rock. Llegó este proyecto, me lo planteé, y lo que llevo como juego es, digamos, el formato acústico y el solitario, que más me ha durado de todo, y espero que ya me dure para siempre. Pero yo empecé con bandas de rock and roll clásicos, de rockabilly, de country, con aquella estética de tupé, de patillas, ¿no? Yo siempre bromeo diciendo que era igual que John Travolta en aquella película de Gris, con Olivia Newton-John. Yo era igualito que John Travolta, pero en feote. Pero era igual, vendía igual, me movía igual, tenía la misma actitud, y bueno, ya luego la vida y la música te va llevando, ¿no? Pero estoy en ello, ¿eh? Ya he comentado que en Uruguay tuve la oportunidad de formar una banda en formato más potente, más eléctrico, y aquí en México estoy buscando músicos para llevarlas también, ¿no? Porque echo de menos eso, echo de menos la compañía en el escenario, y la electricidad y la fuerza, ¿no? ¿Hawk qué significa? José. José. Sí, Tomás José, lo partís por la mitad y se queda ho y parece fácil, ¿eh? Dices, bueno, se me ocurrió y ya está, pero cuando yo llegué a Argentina en 2017 llegué, llegué ya con un disco grabado, pero sin nombre artístico, y los productores que iban en principio a llevar mi carrera me propusieron que me llamara artísticamente José Ballestero, pero que es mi nombre y mi apellido, ¿no? Pero a mí me parecía muy viejuno, me veía con un traje y una corbata y no me hacía mucha gracia. No soy ningún chaval, tengo mis años ya, pero tampoco tengo ese espíritu todavía, y un buen día tomando un café en un barrio de Buenos Aires, en San Telmo, alguien me llamó así, jo, y así me quedé. Dije, mira, lo tenía delante de mí y no era capaz de verlo. A veces las mejores cosas surgen sin quererlo, ¿no? Cuando no las esperan, ¿no? Así es. Ahora, de esas giras que tú has tenido en lo que es Latinoamérica, ¿cómo te han recibido ese público? Cuéntame, la recepción de los medios, lo que es la parte de ese ambiente, pues, cuéntame sobre eso. Bueno, yo no me puedo quejar. Sí que es verdad que soy un tipo bastante ambicioso y me presiono mucho y quiero que todo suceda ya rápidamente, ¿no? Como todos los seres humanos. Aquí no les gusta que todo funcione perfecto como un reloj, pero eso es imposible. Pero en todos los países por los que he pasado y con los que hablo y todas las personas que me han atendido, siento el cariño, siento la atención y siento el respeto, ¿no? Y eso es muy importante, sentirse atendido como ser humano, que es lo más importante en lo primero, y luego como profesional de la música, pues también. Estoy contento en ese sentido. Yo no tengo apoyo, no tengo disqueras, ni productores, ni nadie que vele por mi trabajo, y dependo de las puertas que se me van abriendo a base de golpearlas, lo que dedico muchas horas al cabo del día, ¿sabes? Yo soy de la opinión de que el no ya lo tengo, por lo tanto no hay nada que perder y no me gusta esperar a que ocurran las cosas, me gusta provocarlas un poco, ¿no? Y estoy feliz. En Argentina, en Uruguay, en Chile, México, que ya he pisado tierra, y con todos vosotros en otros países que me atendéis tan amablemente, pues me siento, como te digo, muy respetado y muy atendido, ¿no? Y creo que eso al final es lo más importante, ¿no? Así es. Ahora en cuanto a las composiciones, ¿qué te inspiras para hacer las composiciones? La vida, los amores, ¿en qué? Todo. La vida es un gran saco donde cabe todo. Y yo lo que hago es vivir. Ya sé que esto a lo mejor lo resume demasiado, ¿no? Pero en realidad lo que hago es dejarme llevar, vivir en todos los planos vitales, en el profesional, en el emocional, en el personal, en el económico, en todos, como cualquier ser humano, y hay historias que te llaman, ¿no? Hay historias que te tocan más que otras. Eso nos pasa a todos. Tanto que merecen que se escriba una canción sobre ellas, ¿no? En cualquier plano, sea emocional, siempre hay sonrisas y hay lágrimas, como decía aquella película, ¿no? Y yo voy contando lo que me pasa, que no es ni más ni menos que la historia de un ser humano normal y corriente, ¿sabes? Como cualquiera de los que estáis viendo y escuchando, al que le ocurren cosas todos los días, ¿no? Y tengo la fortuna, por eso me siento muy privilegiado y muy afortunado, por poder ponerle a mis historias música y poder compartirlas con otros seres humanos, ¿no? Creo que esa es una bonita forma de viajar por esta vida, ¿no? Así es, nos puedes deleitar con algo, con alguna composición, ¿estás preparado? Bueno, me has pillado aquí sin la guitarra y sin nada, pero bueno, pues por ejemplo, te podía cantar un poquito No sé cómo escribirte con esta canción Todas las palabras se me quedan cortas Una indescriptible emoción De que nada en este mundo salvo tú Me importas Ahí, más o menos Espectacular, espectacular, de verdad Sin el café todavía Y a capela, y a capela Porque hay que decir que México a esta hora es como las nueve y ya, nueve y diez, ¿verdad? ¿No hay gente por ahí? Sí, las horitas menos Sí, así es Bueno, ya bien tempranito en la mañana, bueno, levantamos a Go ¿Cómo es el movimiento de un músico, Go? De presentaciones, de ir y venir, de hacer gira ¿Cómo es ese movimiento? Bueno, mi vida en realidad es muy sencilla Dedico muchísimas horas a tocar esas puertas de las que hablaba antes Y las voy mezclando, ¿no? Es un mezcladito de mucha labor de computador y de celular y de contacto con los viajes, ¿no? O las excursiones, depende de las distancias Los tiempos que quedan, los ratos que quedan, que sobre todo son los que pide la musa Cuando mi musa me aprieta, sobre todo de madrugada, pues pierdo el sueño Soy un tipo muy insómnico En positivo porque tira de mí, me levanta de la cama y me pone a escribir una letra Esta noche mismo he estado desvelado toda la noche porque estoy con una canción Y me pedía la frase y me pedía la idea Y ahí he estado dormitando encima de la cama con el celular y escribiendo notas y cosas Pero la vida en realidad es muy sencilla Es decir, música por todas las partes Esto es como un cura casado con Dios, ¿no? Pues dedicación absoluta Y voy mezclando, como decía, pues los momentos de encerrarme para escribir canciones Para grabarlas con los momentos de compartirlas con el mundo Tanto sea por las redes sociales como en vivo, que es lo que a mí me gusta, ¿no? Y así se van pasando las horas y se van pasando los días como un cometa, ¿no? De una forma mega rápida, que casi no te das cuenta Pero yo intento aprovechar cada segundo Siempre digo que no es un día más, es un día menos Yo cuento al revés, ¿no? Y intento aprovechar todo lo que puedo cada instante Para seguir creando y seguir compartiendo Y por supuesto seguir viviendo de esto, ¿no? Se puede vivir de la música Es complicado Como en tantos otros oficios Porque además somos tantos Y sobre todo en estos tiempos en que el mundo se ha hecho tan pequeño, ¿verdad? Con las redes sociales Todo el mundo tiene acceso a los medios Somos como granos de arena en una inmensísima playa Entonces es muy difícil salir de ahí, destacar de ahí Todo depende del amor Más que del talento Todo depende de la pasión y del amor que tengas por lo que haces Y yo eso lo llevo a rajatabla todos los días, ¿no? El talento es relativo Bueno, hay que tener un poco, ¿no? Pero es relativo Depende sobre todo de la capacidad y sacrificio que estés dispuesto a dar Para defender tu sueño y tu profesión Yo desde hace 10 años 15, 15 Entre 10 y 15 años Puedo decir que vivo de la música Mejor o peor Sí que es verdad que añado a eso que me la juego todos los días Bueno, aquí no hay nada seguro Pero para quién hay algo seguro ya en la vida, ¿no? Entonces, vivo de la música Para la música A veces a veces toca carne y a veces toca arroz Por definirlo gráficamente, ¿no? Pero, oye, cuando uno hace lo que te hace feliz El sufrimiento se viene a menos, ¿no? Todo te compensa Es duro, es complicado Pero te merece la pena, ¿no? Y eso es lo que yo hago Vivo de la música para la música Como música, respiro música Todo es música Todo es música Mira, vamos a saludar a Accesorios Aska Y a Rotundo Luisa Gracias por estar aquí Hoy estoy entrevistando al músico español Bueno, su trayectoria es eso Como él lo dice, lo define Es música Es pura música Vive de la música Respira de la música Y eso es Jo De todas las composiciones que has realizado ¿Cuál te ha tocado más el corazón? Que tú dices ¡Guau! Esa no la puedo dejar nunca Siempre la voy a tocar Sería mal padre Si quisiera a un hijo más que a otro No, a una hija más que otra Todas forman parte de mi vida Es mi puzzle Son piecitas Que voy cosiendo ahí Hay canciones más importantes Yo sigo tocando canciones Que escribí hace 20 años No soy de esos músicos Que piensan que lo último que ha hecho Es lo mejor O lo más adecuado Yo sigo en mi estilo Entonces sigo cantando canciones Este trocito que te he cantado Que os he cantado antes Es una canción que escribí hace 15 años Siguen estando conmigo Las llevo conmigo Porque son recordatorios permanentes De partes importantes de mi vida No podría elegir una Pero dependiendo Dicen que hay un momento Para cada canción En cualquier vida humana Y a mí me pasa eso Entonces a veces necesito Escribir una canción nueva Porque tengo que desahogar el alma Y tengo que sacar adelante eso El lastre O la alegría Y otras veces me refugio En viejas canciones Que me hacen sentir Como si las hubiera escrito Ahora mismo Entonces bueno Todas son importantes Todas son importantes Ninguna preferencia Con ninguna composición Qué bueno ¿Cómo te describes Go? ¿Como músico? ¿Como compositor? ¿Como creador de sueños? ¿Cómo te defines? Yo soy un tipo Que escribe canciones Nada más y nada menos A mí lo de Artista A mí eso Todo eso Me viene grande La grandilocuencia No me gusta nada Y soy un tipo Normal y corriente Que va convirtiendo Sus historias En canciones Para convertirlas Con otro ser humano Soy un tipo Muy sencillo Al que le gustan Las cosas sencillas De la vida El olor a café Los viajes Conocer personas Crecer Así que Como bien digo En mis redes sociales Soy un hombre hecho De música Creo que es la mejor Definición Qué bueno Un hombre hecho De música Y para este 2023 Que ya Bueno ya viene diciembre Cuando viene agosto Ya es diciembre Estos meses Que faltan ¿Qué va a ser Go? Cuéntame ¿Vas a continuar Haciendo gira? Cuéntame Sí, no Estoy en mi incansable Siempre estoy de gira En todos los sentidos Mi vida es una Continua gira Y yo esperaba De 2023 Más o menos Lo que está siendo Para mí Y para muchos seres humanos El año De recuperar Un poco Todo lo que nos quitaron Un poco De poder respirar Aunque siempre Nos están metiendo El miedo Ahora están metiendo El miedo Otra vez Pero Es un año De recuperación De volver A sacar la cabeza Y decir Estamos aquí Tenemos muchas cosas Que hacer Y muchas cosas Que decir Y nadie Nos va a vencer Y yo tengo ese espíritu Estoy haciendo muchas cosas Entrevistas Todos los días Prácticamente Hoy tengo tres Por ejemplo Y sigo Escribiendo canciones Grabando canciones Acabo de lanzar Una nueva canción Y un videoclip En junio Ha salido Ya está en todas Las plataformas digitales El nuevo álbum Con 15 nuevos temas Y eso es lo que Voy a seguir haciendo Viviendo Haciendo lo que amo Con todas las consecuencias Y hasta el último día Ni siquiera Es como cuando Al final Dices Es tu cumpleaños Y ya casi ni me acordaba Da igual Un poco Es un año más Y tal Pues esto es lo mismo Yo ya no mido El tiempo En los años Ni en los meses Ni en las semanas Me dedico A lo que me dedico Intento sacarle Todo el partido Intento ser Lo más feliz posible Y seguir adelante Siempre sin descanso Así es ¿Dónde se puede conseguir Tus temas, Jo? Bueno Plataformas digitales Como decía En Spotify Por ejemplo Que es la más conocida Para todos Ahí está mi nuevo álbum Que se titula Canciones premonitorias Y otras serendipias La serendipia es Para el que no lo sepa Aquello que aparece De pronto Cuando probablemente Estás buscando otra cosa ¿No? Una casualidad De la vida Yo soy muy serendípico Y luego En las redes sociales En Facebook En Instagram En mis dos canales De YouTube Jo un hombre Hecho de canciones Y Jo un hombre Hecho de melodías Ahí podéis Encontrar canciones Todas de mi autoría Que navegan Desde el rock Más potente Y distorsionado Hasta la balada Piano Más tranquila Y sensible ¿Qué le quitarías O qué le pondrías A tu historia Como músico? ¿A mí? ¿Perdón? ¿A tu historia Como músico? Ah, no Sabes que Cuando eres más joven Te quieres comer El mundo ¿No? Es lógico Es normal Es una ambición Positiva Maravillosa Yo le voy tirando Bocaditos Como que dices Venga va Voy tirando Entonces lo único Que quiero Es poder seguir viviendo De lo que vivo Evidentemente Ser Más que reconocido Ser escuchado No me importa De hecho lo hago Todos los días Voy sumando De uno en uno Yo prefiero Que una sola persona Al día Diga Oh, este tipo Escribe canciones Que me gustan Voy a escucharlo A pasar así Por encima Y que te oigan Más que te escuchen Pero casi no te presten atención Porque te meten En el mismo saco De otros ¿No? Así que Prefiero Seguir así Sumando de uno en uno Sumando de verdad Y llegar lo más lejos posible Para que todo el mundo Escuche mi trabajo Y mis canciones Y las haga suyas Y ya está Seguir viviendo Para la música Y por la música Hasta Hasta el último día ¿No? Que espero que sea Dentro de muchísimos años Amén Amén Mira, saludamos A Gisely Puenmayor Quien es actriz De teatro Y de televisión Un abrazo gigante Gracias por estar aquí Hoy entrevistando Al músico español Jo Un hombre Hecho música Hecho melodía Como él mismo se describe Jo Mira Quiero que me dejes Un mensaje Y aparte de eso Nuevamente Tus coordenadas Tus plataformas Donde pueden conseguir Toda la música Y todas las creaciones Que has realizado Bueno Me encontráis en Facebook Como Jo Canciones Vividas También en En TikTok Jo Canciones Vividas En Instagram En Youtube Estoy como Jo Un hombre hecho De canciones Y en plataformas digitales Spotify Amazon De ser Bueno hay más de 200 Ahí podéis encontrar El nuevo álbum Que se llama Canciones premonitorias Y otras serendipias Es muy fácil encontrarme Jo Que es la mitad de José Jo Con el acentito En la O Y ahí aparezco Por algún rinconcito Seguro ¿No? Y mensaje Pues Cada uno lleva la vida Como puede Sobre todo Y Y lo que hay que hacer Yo creo ¿Sabes que pienso Que hay tantas personas Que viven vidas Que no quieren vivir Porque no pueden O porque no quieren O porque le da miedo Ponen el miedo por delante Entonces Más que mensaje Yo Os cuento Como yo lo hago Intento levantarme Todas las mañanas Empezando de cero Soltando los lastres Los miedos Si no me hubiera dado El paso que vi Cuando rompí La zona de confort Y dejé España Lo hice Siendo libre Y sin miedos ¿No? Entonces yo creo Que eso es lo más importante Despertar cada mañana Afrontando la vida Sin miedos Sin imposiciones No dejando que nadie Nos maneje los hilos Y persiguiendo nuestros sueños Que para eso están ¿No? Los sueños están A lo mejor no los vas a cumplir Pero por lo menos Persíguelos ¿No? Que es A veces Muchas veces El camino es más importante Que el destino final ¿No? Así es Bueno Muchísimas gracias Jo Tienes una agenda Bien apretada El día de hoy Porque son tres entrevistas Y comenzando con la mía No Pero eso es maravilloso Qué mejor despertar Querida No No sé Maravilloso Maravilloso despertar Maravilloso día Y nada Pues Yo encantado siempre De verte y conversar contigo Y para tu gente Que sé que es mucha y buena Igualmente Yo Cuando vengas para acá Para Venezuela Espero que no Que te comuniques conmigo Y bueno Hacemos una entrevista ya En vivo Pero ya presencial No virtual No Te deseo Todo lo mejor del mundo Todo lo mejor Todos los éxitos del mundo Porque te lo mereces Jo Un hombre hecho Canción Un hombre hecho Música y melodía Un beso gigante Jo Muchas gracias por todo Y seguro que si Más pronto que tarde Aparezco por Venezuela Nos vemos Un abrazo grande Cuidado mucho Un abrazo Hasta una próxima oportunidad Un abrazo Gracias Gracias Un abrazo grande 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 Un abrazo grande